El gobernador de Jalisco, Enric Alfaro Ramírez, expresó este jueves que espera se llegue a fondo en la investigación del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nasson Joaquín García, y si se cometieron los delitos imputados asuma las consecuencias de sus actos. En rueda de prensa, señaló que realizó una consulta con el fiscal del Estado, y no teníamos ningún antecedente en la Fiscalía de Jalisco con menos registrado en contra de Nasson. Dijo que en momentos difíciles como estos es muy fácil simplemente deslindarse, a final de cuentas lo que yo puedo decir es que el señor Nasson encabezaba una iglesia que se fundó en Guadalajara, que tiene a una gran cantidad de personas que profesan esa fe. Manifestó que tiene su respeto y solidaridad y añadió que es lamentable y es verdaderamente doloroso ver el efecto que esta noticia generó en la comunidad de la hermosa provincia particularmente y en la Iglesia de la Luz del Mundo. No ha habido ni comunicación ni con él ni comunicación con la institución, tampoco los representantes de la Iglesia de la Luz del Mundo nos han buscado para nada hasta el momento, abundo. Señaló que desde el día que vio la noticia en los medios, así nos enteramos a través de las redes, solicité al fiscal checar si había alguna denuncia o alguna carpeta al respecto y no hay a Cianasson ninguna carpeta de investigación en la Fiscalía del Estado por el momento. Sobre la rueda de prensa en California donde hacen calificativos duros en contra del líder, dijo que no vi la rueda de prensa, pero la verdad es que los delitos que se señalan son delitos que generan indignación. Subrayó que cualquier información que nos sea requerida y si se nos solicita algún apoyo institucional por supuesto que estamos dispuestos a hacerlo en los términos que establezca la ley.